¡Gümbia! 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 ¡Gümbia, amigo! ¡Abrón! ¡Ánimo, Abón! ¡Abracé! Eso, ánimo caballero Y sigue la cumbia Amigos de Platón Sánchez, Veracruz Y gente que radica ya con Terrey, comparen ¡Eso! ¡Eso! Y suena sabroso, y suena sabroso ¡Eso! 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 ¡Ale, bolino! ¡Ale, bolino! ¡Lo que te cuesta, Lino! ¡Los hay, ay, ay! ¡Y ahí está! ¡En lo que te gusta, en lo que te gusta! ¡Chicos, se ve que! ¡Ahí está! ¡El maestro! ¡En los teclados! ¡Ánimo, Leonel! ¡Póngale, póngale, póngale, por favor! ¡Ahí está el maestro, la hueva! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya se cansaron! ¡Eso, eso, eso! ¡Ya se cansaron! ¡Ya se cansaron! ¡Ahí está el maestro! ¡Ahí está el maestro! ¡Ahí está el maestro! ¡El sonidito alegre! ¡Ahí está el maestro! ¡Hasta el maestro, Zacario! ¡Vamos a ver ese! ¡Sá! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar!